¿Te estresa el hecho de que tu pareja le tema muchísimo al compromiso? Este video sin duda te va a ayudar a gestionar todo ese pensamiento que traes por esa cuestión. Yo soy Alonso de alonsoherlandes.net y este, este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes de video. El día de hoy vamos a ver un tema, pues no sé si controversial, pero es muchísimo, muy llamativo. El temor de los hombres al compromiso. ¿Existe realmente ese temor? ¿Qué es lo que lo origina? Vamos a ver únicamente las razones. No venimos a juzgar, porque a fin de cuentas no venimos a juzgar si un hombre no se quiere comprometer o no venimos a juzgar si una mujer quiere comprometerse. Lo importante en las relaciones de pareja es encontrar a alguien, con lo cual nuestros planes personales empaten, compaginen y poder compartir tiempo. Si te topas con una persona que no se quiere comprometer, pues bueno, lo más. Si tú quieres compromiso, lo mejor es darle vuelta a la página y no aferrarse a esa relación. Si tú no te quieres comprometer y te buscas o te encuentras con una persona que quiere compromiso, lo mejor es darle vuelta a la página y no hacerle perder el tiempo a esa persona, porque muy probablemente esté esperanzada a que te comprometas. Si un hombre no se quiere comprometer, es una, la razón por la cual no se compromete y esa razón es porque no está seguro de la relación. ¿Qué hay detrás de que no se sienta seguro de seguir, de continuar, de formalizar, de ir al matrimonio en esa relación? Hay dos razones, bueno, dos vertientes por así decirlo. Una, las razones que tienen que ver con él únicamente y otra, las razones que tienen que ver contigo. La primera, las que tienen que ver con él, son básicamente la libertad de esa persona de no comprometerse. En fin de cuentas, cada quien, como te digo, cada quien es libre de planear su vida como quiere y esa persona puede no querer comprometerse o bien puede ser que le guste a alguien más y se marche con alguien más. Pasa, pasa muy seguido. Y no solamente en hombres, también hay mujeres que se van o que cambian de pareja porque le gustó más, por lo que le combinó más, por lo que sea, pero se marchó. Entonces, una de las razones es porque la libertad, por así decirlo, de la persona de decidir compartir tiempo contigo o bien de compartir tiempo con otra persona o bien de compartir tiempo con nadie y solamente compartir tiempo con él. La otra razón es que tiene que ver contigo. Y es aquí una realidad un tanto cruel, un tanto cruda y que puede pasar. A lo mejor no te ve como un material para comprometerse, no te ve como un material de esposa, no te ve como un material para una relación formal por X o por Y. Y tienes que ser tú muy consciente de analizar por qué no te están viendo como un material para una relación seria. No, ojo, no quiero que tampoco te cargues de más la culpa y te juzgues y te condenes porque una persona te dejó. Tienes que ser muy objetiva en el sentido de por qué me dejó si fueron razones propias de él o bien razones propias mías o bien una combinación de ambas. Pero tienes que ser muy objetiva para ver la realidad de los hechos y no cargarte más piedras al costal y hacer muchísimo más difícil esta situación que ya sería difícil en sí. Entonces tienes que ser muy consciente. Si son razones propias, ver por qué no te están viendo como un material para relaciones serias, para relaciones formales, para un matrimonio y trabajar en ti. Es la única forma. Es la única forma de conseguir lo que quieres. Si lo que quieres es un compromiso, está bien. Pero tienes que trabajar también y ser una persona que, pues sí, que valga la pena comprometerse. Muchas veces son muy buenos para pedir. Yo quiero una persona así, 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 pero tú ofreces algo a esa persona. Esa persona de tus sueños andaría contigo. Debes ser muy consciente. Es algo muy, pues sí te digo, a lo mejor crudo, pero es simplemente una realidad. Así, una vez hayas trabajado en ti, es muchísimo más probable que encuentres una persona que sí se quiera comprometer, que sí te vea inclusive como material de compromiso y puedan dar ese siguiente paso que tú tanto anhelas. No tienes nada de malo anhelar compromiso, como tampoco no querer ese compromiso. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, que etiquetes a esa persona que le puede llegar a interesar, que le puede llegar a ayudar en este preciso momento de su vida. Y bien, que me des tu opinión. Si te gustan los compromisos, si no te gustan, qué es lo que te gusta el compromiso, qué es lo que no te gusta. Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo jueves con un video que les va a ayudar muchísimo a justamente aceptar cuando una persona, pues sí, no quiere comprometerse o bien una separación de pareja. Aceptar las situaciones tal cual son y a partir de ahí trabajar en nuestro crecimiento personal. Este video se los prometí la semana pasada, no lo pude subir por cuestiones personales, pero este jueves sin falta va a estar aquí en la página. Entonces nos estamos viendo el jueves, que estén muy bien. Chao, chao.